Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, hola, Roberto. Roberto, ¿cómo te sientes? Miedo, susto, pata apretada, pero nada. ¿Primera vez salto? Primera vez, sí. Hay que disfrutar el saltito en esto se o bueno. Vamos a tratar. Vamos, bienvenido a Mondadino. Gracias, gracias. En 3, 2, 1, vamos. Y ya, ¿cómo estuvo la experiencia? No, buena, buena, buena. Se me quito el miedo, me tiraría de nuevo, pero hay gente esperando, así que se va a repetir de nuevo. Ya, compadre, gracias por haber venido a Mondadino. Gracias a ti, gracias.